Nosotros con la Orquesta Sin Fin hace un tiempo que hace varios años que venimos trabajando en poner puesta en valor de la música popular argentina dentro de los marcos sinfónicos, trabajando con compositores contemporáneos. Escribimos en pandemia Campo Grande, es un estreno hecho completamente en estado pandémico y Biaochev también. Eso fue escrito en medio de esta locura pandémica y sin saber ni cuándo se iba a tocar. El trabajo de distancia básicamente lo aprendimos en pandemia, como ahora estar en Zoom es normal. Y realmente Beatrice es una persona súper cálida y el trabajo de distancia fue, bueno, realmente muy complejo porque la situación del armado del repertorio iba a su vez de la mano de la cantidad de músicos que podíamos poner en el escenario por situación de los aforos y entonces tuvimos que hacer una cruza de, hay como cuatro orquestas que están sonando a la vez por cantidad de instrumentos y además es un repertorio muy colorido. Biaochev, que le podemos decir Biaochev o Bochev, yo prefiero decirle Biaochev porque es como se le dice al taxi llevame a la calle Biaochev porque es la calle en donde vivimos básicamente. Fue lo primero que escribí en esa casa durante la pandemia y ya a finales de la pandemia, bueno, con la orquesta y con algunos músicos de la orquesta nos juntamos y lo grabamos en el mismo espacio. Entonces es una especie de homenaje al nuevo hogar. Beatrice me parece una directora increíble, muy joven, muy talentosa y, a ver, es un marco muy complejo el de el director de orquesta. De repente aparece una directora. Bueno, es el momento. En uno de los temas terminamos gritando viva la matria. Así que ese es el concepto.